Hola, bienvenidos de nuevo a la Biblioteca de Hernando. Para hoy vamos a hablar de este libro que se titula Progreso, 10 razones para mirar el futuro con optimismo. El autor es Johann Norberg y el libro está publicado por la editorial de Usto en 2017. Su original en inglés fue publicado en el año 2016. Hola, un cordial saludo. El mundo está viviendo una ola de pesimismo desde hace varias décadas. Y ese pesimismo ha sido particularmente alimentado por los medios de comunicación y por las redes sociales. A esa percepción se está oponiendo un grupo de intelectuales que encuentran que ese pesimismo no tiene fundamento. En particular porque el mundo está viviendo el mejor momento en su historia. La humanidad está en un mejor momento que cualquier otra época de la historia. Este autor forma parte de ese grupo de intelectuales y vamos a hablar sobre varios de ellos. Hoy vamos a comenzar con Johann Norberg. Norberg tiene una maestría en Historia de las Ideas. Él nació en Estocolmo, Suecia, en 1973 y es un especialista en temas de globalización, emprendimiento, migración y economía. El libro lo comienza Norberg señalando varios de los elementos de esa andanada de información que nos está llenando todos los días. Temas de terrorismo, de guerras, crímenes, tiroteos, hambrunas, fenómenos climáticos extremos, pandemias, calentamiento global, pobreza, refugiados, robos, violaciones, etc. Eso es lo que estamos recibiendo diariamente. Hay un elemento que él no menciona, pero que contribuye a esta avalancha. Hoy en día las ciudades nuestras están llenas de cámaras por todas partes, pero además cada uno de nosotros porta una máquina de video en nuestros celulares. Y eso hace que muchas veces los noticieros nos estén mostrando casi que indirecta varios de estos episodios que estamos comentando y con eso nos genera un impacto emocional todavía más fuerte. Consecuencia, toda esta andanada de cosas alimenta el pesimismo y el miedo de las personas. El problema o uno de los problemas que se derivan de acá es que esto se convierte en un caldo de cultivo para el populismo. Hay políticos inescrupulosos que aprovechan ese miedo y esos temores de la gente para autoproclamarse salvadores y para señalar que ellos son la guía hacia un mundo mucho mejor, desconociendo realmente cuál es la situación que está viviendo el mundo y cómo dimensionar realmente esos problemas que nos están transmitiendo los medios. Entonces el objetivo de Norberg en este libro es demostrar que ese miedo y ese pesimismo carecen de fundamento. Estamos viviendo los mejores momentos de la historia y entonces la primera pregunta es ¿por qué surge ese pesimismo? Para explicar ese pesimismo, Norberg acude a un concepto que elaboró Stephen Pinker que se denomina la miopía histórica. Y la miopía histórica consiste o surge como consecuencia, por un lado, de nuestro desconocimiento de la historia y por otro lado, de la visión romántica que tenemos de ella muchas veces que ha sido alimentada justamente por la televisión, por el cine. Cuando nosotros vemos una película sobre la Edad Media vemos las cosas muy bonitas, pero eso dista muchísimo del mundo real en el que vivieron las personas en esa época. Norberg hace referencia a eso cuando habla de la Revolución Industrial. Dice, nunca se me ocurrió pensar que antes de la Revolución Industrial la gente vivía sin medicinas, sin antibióticos, sin agua potable, sin comida suficiente, sin electricidad, sin sistemas de saneamiento. Entonces, Norberg lo que hace en su subtítulo de las 10 razones para romper con el pesimismo, pues es abordar varios temas en cada capítulo. Tiene un capítulo sobre alimentación, otro sobre saneamiento, sobre esperanza de vida, sobre pobreza, sobre violencia, sobre medio ambiente, sobre alfabetización, sobre libertad y sobre igualdad. ¿Cómo es el tratamiento que él hace de cada tema? Él básicamente arranca con un episodio ocurrido hace unos siglos y retrocede tanto como lo permiten los datos o la documentación histórica y luego contrasta eso con la situación que está viviendo actualmente la humanidad para mostrar cómo carece de fundamento pensar que todo tiempo pasado fue mejor y que estamos en el peor momento de la historia cuando los datos y la evidencia muestran exactamente lo contrario. Voy a ilustrarlo con un tema que es el de la violencia, porque la violencia es algo que estamos recibiendo con más frecuencia todos los días en los medios y en las redes sociales. Cuando nosotros nos dicen la palabra violencia, ¿qué nos viene a la mente? Inmediatamente nos llegan imágenes de las torres gemelas, de las guerras del Medio Oriente, de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, de ataques terroristas, de las masacres en Colombia, del reciente episodio de un desquiciado muchacho que mata a sus compañeros en un colegio o en una universidad de Estados Unidos, o un asesinato que nos mostraron casi en directo a través de un noticiero. Entonces, todos estos elementos nos llevan a pensar inmediatamente que el mundo realmente es muy inseguro, que estamos viviendo la barbarie, que cada vez en vez de ser unas personas más civilizadas estamos volviéndonos unos bárbaros. Sin embargo, el contraste es cuando miramos las estadísticas que hay de las tasas de homicidio desde que se tengan datos, y uno comprueba, o las estadísticas que muestran Orberg, permiten comprobar que estamos con las tasas de homicidios más bajos de toda la historia de la humanidad. Incluso Colombia, que ha vivido una situación compleja en las últimas décadas, y que a comienzos del presente siglo tenía una de las tasas de homicidio más altas del mundo, hoy en día está viviendo una situación mucho mejor que en las últimas décadas. Pero aún así, nosotros pensamos que puede ser al contrario. ¿Por qué ese pesimismo? ¿Por qué surge ese pesimismo? Norberg plantea varias hipótesis, de las cuales hay dos que me parecen a mí particularmente interesantes. Una es la edad de oro. La edad de oro significa que nosotros, por alguna razón, tendemos a pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Eso lo oímos con mucha frecuencia en las conversaciones que tenemos cotidianamente con otras personas. Pero la realidad es que no. Eso no es así. Las épocas pasadas, y es lo que muestra contundentemente el libro, siempre han sido peores en estas variables que están analizando con respecto a lo que está viviendo la humanidad hoy en día. Y el otro elemento, o la otra hipótesis, es el sesgo de disponibilidad. Es un elemento que nos aporta la economía conductual, según la cual, cuando nosotros tenemos que dar una respuesta, una opinión sobre algo, siempre acudimos a lo primero que nos viene a la mente. Y lo primero que nos viene a la mente son las imágenes más recientes que tenemos, las más frescas, las que nos han quedado más grabadas sobre algunos episodios recientes del tema que nos estén hablando. Y si nos están hablando de violencia y nos vienen a la mente esas imágenes que mencionamos ahora hace un rato, pues obviamente nuestro comentario va a ser muy pesimista. A nosotros no nos viene a la mente la evolución o una gráfica con la evolución de las tasas de homicidios de toda la historia, sino solamente la de un periodo reciente. Entonces me parece que estas dos hipótesis son fundamentales para explicar el pesimismo que nos está marcando en esta época contemporánea. ¿Cuál es mi opinión sobre el libro de Norbert? A mí me parece que es un libro excelente. Está lleno de hechos y de datos históricos sorprendentes. Es una lectura muy amena y enriquecedora. Además, contribuye a tumbar muchos mitos. Para ilustrar esta parte, me viene a la mente el libro de Federico Engels, que se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra. En ese libro, para él contrastar la situación de los obreros con la situación antes del capitalismo, él habla o imagina a la familia como algo idílico antes del capitalismo. Muestra a los niños también como algo idílico. La realidad, como lo muestra Norbert, era otra. El trabajo infantil no es un invento del capitalismo. El trabajo infantil existía desde antes, desde la Edad Media. Y las condiciones de explotación del trabajo de los niños eran incluso más drásticas en los talleres artesanales que en las fábricas de la era capitalista. Y lo señala con una cita que voy a leer, que dice lo siguiente. En el siglo XVIII, el filósofo de la Ilustración, John Locke, fue pionero en la defensa de los derechos de los niños. Pero de igual manera, recomendó que los hijos de los pobres fueran a trabajar a los tres años de edad. Entonces, esto muestra que a pesar de que era un filósofo del humanismo, de la Ilustración, estaba habituado a que había el trabajo de los niños y lo entendían como algo normal. Hoy nosotros peleamos por el tema de la explotación infantil, pero comparemos con esto de lo que nos están hablando que ocurría hace un par de siglos. En general, me parece que es una lectura para todo tipo de personas interesadas en los temas del progreso, para todas las personas que quieran reflexionar sobre cómo la humanidad ha avanzado y en general, me parece que contribuye a que si reducimos ese pesimismo, podemos hacer más amables nuestras vidas. Hasta aquí mi comentario de hoy. Me despido, invitándolos a suscribirse. Recuerden que es muy fácil desmarcar el clic en la página del canal, hacer sus comentarios y a seguir viendo mi canal. Hasta la próxima. Gracias.